¿Por qué no me decís cómo hacés para que te vayas tan bien en la vida, los pibes estudiando en Rosario, casa de dos pisos, realmente te va re bien, la verdad que el aburro de sol a sol y no me va tan bien, es simple, yo vivo de la quinela, ¿cómo de la quinela? ¿Sí, sí? De la quinela, por ejemplo, lo cotidiano, dice, todo tiene número, pero a ver, dice, explícame, no te entiendes, mirá, por ejemplo, dice, ¿cuántas cervezas te tomaste vos? Tres, ahí tenés, dice, tenés el tres, ajá, dice, dice, por ejemplo, dice, ¿cuántos días hace que no va tu casa ahí? Dice, como cinco, loco, bueno, ¿viste? Ahí tenés otro número más, dice, escuchame una cosa, dice, ¿cuántos putos te has cogido en tu vida? Eh, dice, para un poco, loco, dice, que a mí me gustan las mujeres, no, está bien, está bien, no te ofendás, ahí tenés el cero, ninguno, dice, ahí tenés el cero, dice, el tres, cinco, Ah, dice, mirá vos, salió de ahí del bar, se fue, jugó el tres, cincuenta a la cabeza, todo el sueldo del mes. Al otro día, la parte del diario donde está la quinela, tres, cincuenta y uno, dice, la puta que lo parís, eso me pasa por mentiroso.